La actividad del fútbol siete se da precisamente porque ahora Quetzaltenango tiene un equipo representativo en la liga de ascenso y es el equipo de Agualinda. Estuvimos en el entrenamiento y de la mano del técnico Cristian Teo pues se le da la oportunidad de poder estar en esta liga fútbol siete que arrancó el pasado fin de semana acá en Quetzaltenango con la victoria abultada del equipo de Agualinda. Siete a uno sobre el equipo pensativo y pues marcha muy bien entonces en el arranque del torneo y el equipo se prepara para poder ser protagonista en esta categoría del fútbol siete. Qué buen inicio y eso es bastante importante, es agradable y qué bien que las cosas se están dando en favor del equipo Agualinda, sobre todo para nuestro amigo Cristian Teo que está teniendo esta experiencia en el fútbol siete y ese apoyo importante por parte de Agualinda. Sí, porque se consiguió el ascenso recién en el pasado torneo y ahora pues se tiene ahí la posibilidad de estar representando a Quetzaltenango y tuvimos la oportunidad de platicar con protagonistas, escuchémoslos a continuación y también con el doctor Bayron de León que es apoyo importante para este equipo. Adiós, pues estamos con un nuevo proyecto en la liga fútbol siete de ascenso, la verdad que para el equipo Agualinda es el primer campeonato en el cual vamos a participar, ya se tuvo el primer partido con un resultado positivo y sobre todo pues con el ánimo arriba para seguir adelante con los entrenamientos, con los partidos que se tienen. ¿Qué tal y cómo estuvo esa primera jornada aquel pasado fin de semana? Pues la verdad que estuvo muy bonito el partido, pues también el otro equipo pensativo pues es de Antigua Guatemala, tenían buenos jugadores, en ciertos momentos nos complicaron pero los jugadores que tenemos nosotros también anularon la mayoría de jugadas que tuvieron, nosotros tuvimos la mayoría en todo el tiempo el balón y la verdad que fue una buena experiencia y sobre todo pues el resultado que se obtuvo ahora que fue la victoria. Está dentro de esta liga fútbol siete, pues es una liga que recién arranca y bueno ya de hecho estuvieron disputando una final. Sí, la verdad que con el equipo de Agualinda pues ya llevamos tres, cuatro años de participar en estos campeonatos aquí en ProFútbol, pues sí, la verdad que hemos tenido la oportunidad de obtener en varios campeonatos el primer lugar, ¿verdad? Entonces nosotros venimos ya casi del mismo grupo de jugadores integrantes, ¿verdad? Y pues sí nos ha ayudado eso porque nos conocemos, conocemos, conozco el jugador que me acompaña como delantero, los defensas, el portero, entonces nos conocemos pues a la perfección, entonces sabemos nuestras debilidades, sabemos lo que podemos hacer con el balón, entonces eso es lo que nos ha ayudado. Siempre nos ha gustado bastante el tema del fútbol, competir de una manera saludable, juego limpio y pues ya tenemos varios años de estar compartiendo con equipos a nivel local, de fútbol once, fútbol cinco y hace algunos años empezamos a experimentar fútbol siete y nos hemos hecho de un muy buen grupo de amigos que compartimos a nivel laboral y que también nos gusta la parte puramente futbolística y pues se nos dio la oportunidad de ganar la ficha para la Liga de Ascenso y pues aquí ya la estamos experimentando, ¿no? El formato de competencia, la participación de los equipos, de hecho ya arrancó el torneo. Sí, así es, hay dos grupos, son 16 equipos a nivel nacional, nosotros estamos en el grupo A, hay equipos de Guatemala, de Antigua, Chimaltenango, de Patricía, de Reu y nosotros de acá de Xela, entonces pues es un clasificatorio, clasifican seis de cada grupo y luego un torneo ahí cruzado entre los seis mejores de cada grupo para llegar a disputar una ficha para la Liga Mayor de Fútbol Siete, que es el objetivo que tenemos. Ser una empresa también socialmente responsable y en ese sentido pues estamos apoyando en muchos sentidos a nivel deportivo, apoyamos a niños, ligas de barrio, ligas municipales, maratones, pues la verdad que lo que Dios nos permita hacer y lo vamos a hacer con todo cariño, pues la verdad que estamos con toda la disposición de poder apoyar y pues inclusive hay muchos compañeros que han empezado con nosotros a nivel futbolístico y en determinado momento no hay una oportunidad laboral y miramos ahí cómo lo vamos ubicando y todo para que se pueda llevar ese sustento al hogar también, ¿verdad? que es importante. Pues yo creo que estamos tratando de hacer las cosas lo mejor, lo mejor posible, es una empresa local, es una empresa chica todavía, pero queremos hacer las cosas bien, es el objetivo. El agua es mi vida, es agua linda, es agua linda, es agua linda, más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín, más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda, más que chamusqueros, somos un equipo, somos la generación de likes, más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien.